El debate destapa una noticia que puede colarse perfectamente en el top 5 de escándalos, del mayor escándalo de la historia del deporte, que no es otro que el del Barça Gay, el de los millonarios pagos a Enriquez Negreira, segundo de los árbitros durante muchos años. Yo espero que venga aquí el culé de turno a decirme ¡Sacan esto para que no se hable de Gaby! Bueno, pues no sé por qué lo sacan, pero lo han sacado. Y nos toca retroceder un poquito en el tiempo para darle un poquito de contexto a todo este tema. Agárrense, que vienen curvas. ¡Aleo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Sí, vídeo potente en el canal, no por mí, sino por la noticia en sí que vamos a tratar, que es bastante potente. Es posible que el vídeo se vaya un poco largo, pero porque quiero reaccionar a todo el artículo que ha sacado el debate en el día de hoy sobre el Barça Gay, y pensaba que no llegaba a reaccionar, porque he tenido que aspirar el coche. Y os voy a contar, ¿no? ¿Por qué he tenido que aspirar el coche? Pues porque la heredera tuvo una genial idea el otro día. Le dimos una bolsa de gusanitos a la heredera para que estuviera ahí comiendo unos poquitos gusanitos en el coche y tal. Y dijo, ¡a ver! Y a ver. ¡A ver! Esto lo podéis poner en cámara lenta. Yo no lo voy a poner porque no sé ponerlo en la edición, pero es en plan, ¡a ver! Y mira, una cantidad de gusanitos por el coche parecía un kiosco el coche. Se me acercó un niño esta mañana y me ha dicho, ¡quiero unos chicles! Y digo, ¡que esto es un coche, niño! ¡Que no! Y los gusanitos, los gusanitos son de la heredera, que no se las ha querido comer. Bueno, eso es una cosa histórica. Así que he estado aspirando a media mañana el coche porque os podéis imaginar cómo lo tenía. Pero bueno, que no me quiero enrollar más. Me apetecía contaros esta anécdota porque me gusta contaros este tipo de anécdotas para que veáis lo tonto que soy y lo bien que me lo paso. Por cierto, he comprado tomates en el supermercado porque voy a hacer tomate natural, que ya toca. Pero bueno, que no me enrollo mal. Vamos al mío. El tema es una noticia del debate que nos pone bajo el foco a la jueza que estuvo en el caso Negrera, en el Barça Gate, hace un tiempo. No tiene nada que ver con el proceso judicial actual. Y que con ella bajo el foco, repito, digamos que hubo varios frenazos en el proceso. Y según el debate, parece que ya podemos encontrar alguna explicación al porqué de esos frenazos y al porqué se dilataban según qué noticias. Aquí tenéis el titular de una noticia firmada por Alejandro Entrambasaguas. Dice, la jueza que frenó el caso Negrera ocultó a la audiencia que su pareja es proveedor del Barça. El debate desvela hoy la documentación que acredita el vínculo del empresario Ignasi Pietz con el equipo azulgrana. Cuando he leído esta noticia, me he acordado de vosotros. No porque he dicho, guau, Barça Gate y tal, no. Sino porque recuerdo hace unos meses, en algunos comentarios de algunos vídeos, me decíais, oye, que yo lo del Barça Gate está un poco parado, no salen noticias, tal. ¿Qué pasa? Porque coincide con que han dicho que esto era blanqueo de capitales y aquí se acababa la cosa, tal. Bueno, pues me he acordado de vosotros porque durante esa época en la que había mucho parón, parecía que no había noticias, parecía que no se investigaba nada, pues en realidad el proceso judicial estaba abierto, pero según cuenta el debate, repito, esto es una información no es propia, es de el debate de este tal Alejandro, yo aquí me estoy haciendo eco de ella, bueno, pues según cuenta, parecía que esos frenazos, por así decirlo, en el proceso judicial venían dados por una serie de movimientos un poquito extraños, que evidentemente la noticia los va a ir explicando poco a poco, y de hecho aquí vamos a ir reaccionando captura a captura para tener una estructura mejor organizada que en otras ocasiones, porque repito, es una noticia larga, pero no es una noticia, hay modo de ver, bastante potente. Aquí tenéis la primera captura que os quería mostrar. La jueza de refuerzo que dirigió la instrucción del caso Negreira en su fase inicial, Silvia López Mejía, ocultó a la audiencia provincial de Barcelona que su pareja es el proveedor de la cartelería del FC Barcelona. De esta manera, la magistrada pudo incurrir en una incompatibilidad manifiesta al existir un conflicto de intereses, en vez de abstenerse por la relación familiar, asumió el caso. El debate desvela hoy una fotografía del cónyuge de la jueza con el presidente azulgrana Joan Laporta y la documentación que acredita el vínculo del empresario con el equipo de fútbol. Bueno, en esta parte introductoria, por así decirlo, lo que nos está diciendo el debate es que hay una jueza que tiene una relación personal con un hombre que, a su vez, tiene una relación profesional con el FC Barcelona. A la jueza le ponen el caso encima de la mesa, según cuenta el debate, y ella, en vez de rechazarlo porque podría haber un conflicto de intereses, al menos laborales, lo coge, coge ese caso en un movimiento que, repito, según nos está contando el debate, es un poco extraño. Aquí quiero matizar una cosa que es muy importante y que he visto en redes sociales, que ya sabéis que algunos se la agarran con papel de fumar, y es aquí nos entra a valorar, o el debate nos entra a valorar, si la jueza, o el marido de la jueza, o la pareja de la jueza es culé. Puede ser culé del Atlético de Madrid, del Véctis o del Real Madrid. Aquí entramos a valorar si la pareja de la jueza tiene relación laboral con el FC Barcelona. Porque tú puedes ser culé, pero no tienes ningún tipo de relación laboral con el FC Barcelona. Entonces, pues mira, es que si ahora un juez no va a poder coger un caso porque su primo es del Madrid, su marido es del Barça, su mujer es del Atlético de Madrid y tal, pues no acabaríamos nunca. Pero una cosa es que tú seas de un equipo, y otra cosa muy distinta es que tú tengas una relación laboral, un interés, evidentemente, con ese equipo más allá de lo emocional. Aquí va la parte troncal, digamos, de la noticia del debate. Y es que esta jueza tiene una pareja cuya relación con Joan Laporta va más allá de lo estrictamente emocional por el hecho de que le suena el FC Barcelona. Había un negocio en común. Siguiente captura. La pareja de la jueza se llama Ignasi Pietz. Es propietario de Artiplan, una empresa de reprografía especializada en impresión corporativa de gran tamaño. Este periódico ha tenido acceso en exclusiva a un documento de la compañía en el que reconocen ser el proveedor preferente de toda la producción gráfica del club desde el año 2003. Precisamente, una de las especializaciones de Artiplan es la publicidad impresa para eventos de fútbol. Y Pietz promociona sus servicios usando una imagen del Camp Nou. Entre los trabajos que realizan se encuentran la elaboración de los programas de los partidos, vallas publicitarias, banderas y pancartas y carteles alrededor del campo o en las gradas. Bueno, evidentemente, esto no es un tema de que, de repente, la pareja de la jueza tenga una relación de manera abrupta con Joan Laporta, con el FC Barcelona, sino que, según cuenta el debate, la relación habría que remontarse hasta principios de este siglo, hasta el año 2003. O sea, que estamos hablando de una relación contractual, una relación laboral, por así decirlo, que llevaría ya cerca de 20 años. Entonces, bueno, que no es algo que le pillase de nuevas a nadie. Es decir, si esta relación es tal y como cuenta el debate, las personas cercanas a Laporta o al hombre este, pues, evidentemente, sabrían que hay algo, algo laboral entre ellos, algún tipo de relación. Es decir, no es algo que se haya ocultado, precisamente. Y ahora vais a saber por qué os digo que no es algo que se haya ocultado. Es decir, no es algo que, de repente, salga a la luz y todos nos hagamos los sorprendidos. No, no. Esta gente nunca ha ocultado, Artiplan en este caso, esta empresa, que tenga algún tipo de relación con Joan Laporte y con el FC Barcelona. Aquí no hay falta de transparencia. Más bien, todo lo contrario. Siguiente captura. Paralelamente, el Barça tiene registrada a la empresa del cónyuge de la jueza en su programa de patrocinio. El club también ofrece un descuento del 10% a los socios que contraten los servicios profesionales de Artiplan. Para poder beneficiarse de la rebaja, tan solo hay que presentar el carnet azulgrana, tal y como el propio club explica a sus socios en las comunicaciones que se les envía de manera puntual. Los socios tienen ventajas en la compra o utilización de los servicios de patrocinadores y empresas colaboradoras. Saca partido a tu carnet. Bueno, esta es la demostración, según el debate, de que aquí había transparencia absoluta. Es decir, nadie ocultó nada. No fue esto lo típico que lo meten todo debajo de la alfombra. No, no. Aquí fue transparencia absoluta. El Barça le dio visibilidad siempre a Artiplan, tal. Por eso llama la atención que, si esto ha sido visible a ojos de todo el mundo, una jueza aceptase un cargo o un trabajo o un proceso que tiene que ver, evidentemente, con el mayor escándalo de la historia del deporte, sabiendo que una persona muy cercana a suya, su pareja, de hecho, estaría implicada de manera laboral con Joan Laporta, presidente actual del FC Barcelona, pero que además ya fue presidente durante una etapa en la que le pagaban a Enriquez Negreira, porque esta es otra parte que hay que tener clara. Joan Laporta es el presidente ahora, que no se le paga a Enriquez Negreira, pero es que antes, en la primera etapa de Joan Laporta como presidente del FC Barcelona, sí se le pagaba a Enriquez Negreira. De hecho, Joan Laporta le multiplicó el sueldo al que fuera vicepresidente de los árbitros. Siguiente captura. Un trabajador de Artiplan ha confirmado a este periódico la participación de la empresa, de la pareja, de la jueza, en la elaboración de la lona que Laporta colgó en Madrid en 2020 para promocionarse como precandidato del club y así volver a optar a presidir el club. La lona, que llevaba como eslogan ganas de volver a veros, fue colgada en la fachada de un edificio ubicado en el Paseo de la Habana, en Madrid, a escasos metros del Santiago Bernabéu. Bueno, esta historia, lo de la lona, lo de aquella imagen publicitaria, de marketing, si lo queréis ver así, Joan Laporta, yo creo que lo conocemos todos, esta historia fue una lona que cubría casi todo un edificio, una cara del edificio, como bien dice el debate, ganas de volver a veros, y era Joan Laporta anunciando que se presentaba a la presidencia, a las elecciones de la presidencia, o a la presidencia, mejor dicho, del FC Barcelona. Eso, repito, hizo muchos ruidos, hizo súper viral esa imagen, evidentemente, luego se hicieron memes alrededor de esa imagen y todo este tipo de historias, entonces, bueno, digamos que el hecho de que Artiplán estuviera presente en este trabajo, pues hace evidentemente que toda esta historia tenga más relevancia, porque salvo que en ese momento se le ocultara a todo el mundo que Artiplán estaba presente en este trabajo, pues yo no estoy entendiendo nada. Yo ahora mismo no estoy entendiendo nada. Yo supongo que tú cuando estás en tu casa, con tu familia, con tu pareja, habláis de trabajo, tal, si te has metido en un negocio muy importante, te ha ido bien, la empresa ha dado un salto, tal, tú se lo cuentas. Quiero pensar o no, a lo mejor tú eres de esas personas, yo qué sé, que te ascienden en tu trabajo, que empiezas a hacer un proyecto con una persona o con una empresa muy importante y te lo callas. Bueno, ahí yo no voy a entrar, la verdad, pero vamos, que según el debate, una persona de Artiplán confirma que en aquel año, en el que se puso la lona gigante en la capital de España, bueno, pues esta empresa trabajó de la mano de Joan Laporta. Ahora habrá que ver si o bien Artiplán o bien Joan Laporta, bien el FC Barcelona, salen a desmentir esta información del debate. Estaremos pendientes, pero de momento a esta hora, a la que se está grabando este vídeo, nadie ha salido a desmentir esta noticia. Siguiente captura. Aquí ya hablan del freno a la investigación del tema del Barça-Gate, es decir, en este preciso momento entramos en la parte más importante, por así decirlo, de la noticia. Le hemos dado contexto, o el debate le ha dado el contexto para que la gente conozca quién es la jueza, quién es la pareja de la jueza y a qué se dedicaba, y ahora ya vamos directos al Barça-Gate. La instrucción que hizo la jueza Silvia López Mejías durante los cuatro meses del caso Negreira, causó extrañeza en las altas instancias judiciales al apreciarse continuos retrasos. No se decretó ningún registro, todo se encontraba paralizado, los plazos se apuraron hasta el final y su acción se limitó a tramitar cuestiones meramente burocráticas. De hecho, como consecuencia de la inactividad de la magistrada, la tesis que el Barça difundió es que el caso no avanzaba porque no había nada en contra del club y que por ese motivo la investigación estaba abocada al archivo. Aquí es donde yo me he acordado de vosotros. Es decir, hubo una época, hubo una etapa corta durante todo este proceso en la que no aparecían noticias. No salían noticias llamativas, no salía nada más allá de que se está investigando, estamos a la espera. Y repito, esto sí que es verdad, lo que cuenta el debate es verdad. La parte del entorno culé, los mamporreros de la puerta de compañía vendieron como que aquí no pasa nada, este caso se va a archivar, porque si hubo unos pagos a Negreira, lo empezaron a enfocar, si os acordáis, en el tema de blanqueo de capitales, que es en plan, pues mira, hay un delito de blanqueo de capitales, pagarán los presidentes que tengan que pagar, o Negreira, entorno de Negreira, pero al Barcelona no le va a salpicar. Llamó mucho la atención que de repente estalle el escándalo más grande de la historia del deporte y haya frenazos, haya frenazos, de repente dejen de salir noticias y de repente el proceso entre en un espacio o en un estado de lentitud alarmante, por así decirlo. Bueno, pues el debate mete el bisturí en este punto y nos cuenta lo siguiente. Tal y como explican fuentes judiciales, la relación entre el cónyuge de la jueza, de la jueza, perdón, y el Barça tendría que haberla obligado a dictar un auto decretando su abstención. Las causas de abstención para los jueces están descritas en el artículo 219 de la Ley del Poder Judicial, donde se mencionan las relaciones conyugales, las amistades o enemistades con las partes implicadas y el interés, perdón, directo o indirecto en el asunto. Las demoras de la magistrada comenzaron desde el primer momento, cuando llegó la querella del árbitro del Bar, Xavier Estrada Fernández. En un primer lugar, la magistrada no la admitió a trámite, alegando un defecto de forma, hasta que la Fiscalía interpuso su denuncia, que entonces ya sí que la aceptó. Este hecho provocó un primer retraso de 10 días, que se alargó varios más, hasta que la jueza se entrevistó con los agentes de la Guardia Civil que investigan el caso. Esta segunda demora provocó otro retraso más. Cuando los investigadores respondieron, se volvió a tardar en admitir las pruebas, y así sucesivamente. Es decir, cada paso que se estaba dando en el Barça Gate conllevaba un parón. Es decir, auto de tal... Me lo estoy inventando, ¿eh? Parón de unos días. Xavier Estrada Fernández presenta una querella. Parón porque no la quiere llevar a trámite. Tiene que aparecer la Fiscalía. La Fiscalía dice, oye, aquí pasa algo raro. Entonces se tiene que aceptar la querella, tal. Luego aparece la Guardia Civil. Otro parón. Entonces, este tipo de parones estaban llamando la atención. ¿Quién era la jueza en ese caso? Esta persona, que según el debate, tiene una relación personal con un hombre que trabajaba, al menos hasta ese momento, no sé si sigue trabajando, con el FC Barcelona. Es decir, hay un conflicto de intereses, o habría un conflicto de intereses, mejor dicho, evidente en este caso. Siguiente captura. Pero el punto más polémico de la instrucción de López Mejía fue cuando, a finales del pasado mes, de junio, notificó a los medios de comunicación el auto de prórroga del secreto de sumario, hecho que provocó un riesgo para la propia investigación. En ese auto se podían apreciar las diligencias que se estaban practicando en secreto en la causa. También las que estaban pendientes de llevarse a cabo que habían sido pedidas por la Guardia Civil. Entre ellas, se encontraba la adquisición de 629 informes originales al Barça y 4 informes internos sobre la comparecencia del 17 de abril de 2023 del presidente del Barcelona, Joan Laporta. Tras el revuelo que se formó, la magistrada justificó el deslice en privado como fruto del agobio y la falta de tiempo por la carga de trabajo. El debate se ha puesto en contacto con la jueza a través del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, del que es titular en la actualidad, para conocer su versión de los hechos, pero no ha habido respuesta. Y aquí es donde aparecen las preguntas que tanta gente se ha hecho durante los últimos meses. Por ejemplo, recientemente se registraron las oficinas de la Federación, CTA y demás para buscar pruebas y la gente se preguntaba ¿por qué se ha tardado tanto en llegar a este punto? Y también la gente se preguntaba ¿y por qué se ha tardado tanto en que llegue un juez y diga que hay un delito de cohecho? Es decir, si en el proceso judicial se ha tenido claro en todo momento que Negreira era un funcionario público, ¿por qué se han tardado tantos meses en decretar el delito de cohecho? O al menos un auto en el que se denuncia al Barça por un delito de cohecho cuando, repito, son pruebas que tú las ves y dices, hombre, pues me parece que todo encaja bastante. ¿Por qué tanta tardanza según qué movimientos? ¿Por qué de repente hay un juez, el actual, que está yendo a una velocidad medianamente normal y había una jueza antes con la que, mejor dicho, todo eran parones, todo eran interrupciones, todo era tardanza, se presentaba una querella y había que esperar no sé cuántos días, te decían que es que, bueno, que era un proceso normal porque básicamente no la estaban admitiendo a trámite, la de Xavier Estrada Fernández, entonces, bueno, pues se empezaban a hacer la gente preguntas, no encontramos las respuestas y ahora, digamos que el debate con esta noticia, lo que están intentando es arrojarnos esa luz y ofrecernos en bandeja esas respuestas. Hubo una jueza que, según cuenta el debate, no hizo precisamente bien su trabajo, lo dilataba mucho y, de hecho, según esta última información, la jueza decía o dijo en privado, esto nunca lo dijo en público, es evidente que, bueno, pues que tenía mucha carga de trabajo y que no podía abarcar todo. Yo ahí desconozco, evidentemente, esto es una cosa que el debate, si alguien le pega un telefonazo, va a tener que demostrar que fue verdad o va a tener que explicarlo ante un juez, si, repito, alguien le pega un telefonazo, ya sabéis cómo son estas cosas, pero es llamativa la noticia, cuanto menos. Es muy, muy, muy llamativa porque ahora encuentras explicación a muchas de las cosas que sucedieron durante los primeros meses del Basagrit y por qué tanto, tanto, tanto empeño en el entorno blagurana, en decir, aquí no pasa nada, se va a archivar el caso, esto va a quedar como blanqueo de capitales y poco más. Y meses después, un acelerón en el proceso con un juez que no tiene nada que ver con la primera que llevaba el caso y de repente, delito de cohecho, se demuestra que no hubo arbitrajes imparciales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, otro escandalito, otro escandalito en el que ya de por sí, como he dicho al principio, es el mayor escándalo de la historia del deporte. ¿Y a partir de ahora qué? Me preguntará alguno. Pues a partir de ahora, yo, con esta gente y con este proceso judicial, me espero cualquier cosa. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.